El amor Desperté esta mañana y mi mente voló, 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 voló hacia ti Caminé hacia el pasado y quise saber, 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 saber de ti Y alejó del pasado, oí suavemente decir, regresa, regresa Quise alcanzarte y hacerte saber, que aún me importas Estoy perdido en el silencio de mi tristeza Y cruce en el viento una promesa Y la hice volar, volar hacia ti Toca con tus manos el viento, siente mi presencia en el tiempo Ábrele a tus sueños las puertas, sin que nada te detenga Toca con tus manos el viento, vuelve tu mirada hacia el cielo Siente que se filtra en tu cuerpo el amor Quise alcanzarte y hacerte saber, que aún me importas Estoy perdido en el silencio de mi tristeza Y cruce en el silencio de mi tristeza Y cruce en el viento, una promesa Ábrele a tus sueños las puertas, sin que nada te detenga Toca con tus manos el viento, vuelve tu mirada hacia el cielo Siente que se filtra en tu cuerpo el amor El amor